Nos estamos instalando allí en Morrison para poner todo lo que es fabricación de, todo lo que es luminaria sobre LED. Los emisores LED se fabrican en el exterior, es lo único que se está importando. Todo el resto se está fabricando aquí en la Argentina. ¿Esto en tiempo, qué se puede decir? ¿Cuándo podrían llegar a estar instalados o trabajando? Y la idea es estar empezando a trabajar allí y se está haciendo en todo el 2013, hacer todas las instalaciones lo antes que lo podamos tener. Mejor para poder continuar con todas las instalaciones desde allí, ¿no es cierto? ¿Esto demanda una cantidad de trabajadores? Y bueno, son cosas que se están evaluando. Va a ver cuánta gente va a quedar en planta trabajando, porque gracias a Dios nos estamos expandiendo y trabajando muy mucho, por suerte. Así que bueno, la idea, básicamente, por lo menos seis meses mínimo lo que tenemos es para poder levantar toda la fábrica y ya radicarnos para poder continuar con todo esto. ¿Cómo fueron recibidos por cura ahí, en Morrison? La verdad que muy, muy, muy bien. Nos han brindado absolutamente todo, más de lo que uno realmente esperaba. Teniendo en cuenta que en Belvilá hay un área industrial, mucha gente se pregunta por qué hay instalación de alguna empresa, ha ocurrido esto en Ordóñez, está pasando en Morrison, ¿y por qué no acá? Y porque acá nunca me abrieron ninguna puerta, nunca me ofrecieron nada, y todas las veces que fui a buscar algo, jamás fui atendido, ni escuchado, ni nada. Entonces, bueno, lamentablemente nos abrieron las puertas en Morrison, y muy bien, y bueno, allí fuimos. La idea mía es poder crecer, poder agrandarme, poder hacer y seguir produciendo, y bueno, acá no tuve las oportunidades, lamentablemente tuve que irme para Morrison. Ya están trabajando, César, sí, creo que quizá en los próximos días comenzaron a hacer la nave. Sí, 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 ya se está trabajando en el tema de suelos y todas esas cosas para poder continuar con toda la fábrica lo antes posible, porque gracias a Dios, como te decía, tenemos muchísimo trabajo en todo el país, y bueno, queremos expandirnos todo lo que más se pueda.